Vengo de lejos Vengo de lejos A visitar Mi linda tierra El Salvador Con mi familia A disfrutar Con mis amigos A celebrar Poder musical Los hermanos flores Con la chadura Hasta el amatillo Cruzando todo su litoral Se encuentran en sus hermosas playas Todo el encanto que tiene el mar Lidas mujeres Bellos paisajes Su clima siempre muy tropical ¿Dónde estás? ¿Cómo has cambiado? San Salvador La gran capital ¿Cómo has cambiado? ¡Qué grande! Vengo de lejos A visitar Mi linda tierra El Salvador Con mi familia A disfrutar Con mis amigos A vacilar Vamos a gozar Allá ¡Qué caray! Música Vengo de lejos a visitar mi linda tierra, El Salvador Con mi familia a disfrutar, con mis amigos a celebrar Vamos al mundo, vamos al puerto, también nos vamos al carnaval de San Miguel Ajá, ojo, ajá, ojo Viva, y nosotros seguimos, atacando, pura candela Música Música